Dale Oh no, 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 no Y hacerte el amor Oh no, 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 no Y hacerte el amor No te dejo de pensar en mi mente Tú estás por la noche y yo sueño contigo Mi cuerpo empieza a temblar Como lo puedes notar y pasa cada vez que hablo contigo Pues la mente me falla, el deseo me estalla Solo cuando escucho tu voz No regresas al hablar, me ganas la batalla Cuando estás al teléfono Tu cuerpo me llama, vente por favor Quiero tenerte en mi cama y hacerte el amor Y es que tu cuerpo me llama Vente por favor, quiero tenerte en mi cama Y hacerte el amor Oh no, oh no, 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 no Y hacerte el amor Oh no, 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 no Y hacerte el amor Cuando estás al llamar, yo llego a tu cama Hacerte cosas ricas hasta por la mañana Yo voy con mi pana, te invito a tu hermana Con pilas son perfectas pa' matar la cana Que yo le tengo el punto, por eso es que pregunto Que estamos esperando pa' resolver el asunto Nos vamos pa' Jamaica Ya cuando estemos juntos Le damos a que el bitón a lo libre profundo Te juro que no quería, pero por esto no sentía Que si no besabas esa boquita me moriría Desde hace mucho tiempo era mi fantasía Por siempre paso un Facebook de noche y de día Y es que tu cuerpo me llama Vente por favor, quiero tenerte en mi cama Y hacerte el amor Y es que tu cuerpo me llama Vente por favor, quiero tenerte en mi cama Y hacerte el amor Oh no, 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 no Y hacerte el amor Oh no, 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 no Y hacerte el amor Escapémonos por la ciudad Donde haya privacidad Juguémonos ese lugar En este preciso momento Yo quiero saber Cómo practicas esos movimientos Hazlo de una vez Quiero probar tu cuerpo por dentro Así que entregate ya Junta todo tu cuerpo Aquí lo haremos a tu manera Toma unas copas de más Un poco de tus besos Los sentidos se me alteran Oh no Te dejo de pensar Y mi mente tú estás Por la noche yo sueño contigo Mi cuerpo empieza a temblar Como lo puedes notar Y pasa cada vez que hablo contigo Pues la mente me falla Y el deseo me estalla Solo cuando escucho tu voz No regresas al hablar Me ganan la batalla Cuando estás al teléfono Y es que tu cuerpo me llama Vente por favor Quiero tenerte en mi cama Y hacerte el amor Oh no, oh no, oh no, oh no, 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 no Oh no, oh no, oh no, 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 Gracias.